Sí, que empezamos haciéndolo hace un puñado de años, largos años, llevando ayuda directa, y hoy tenemos este proyecto del albergue estudiantil en Tres Pozos, acá muy apoyado y auspiciado, por así decirlo, por los chicos de los Totora. Esta es la segunda oportunidad en la que los chicos nos van a dar una mano grande. Mañana es el show en el Domo del Centenario desde las 10 de la noche. Las entradas están a la venta en 1366, Roquesa Espeña 231, Corrientes 218 y Butaca1.com online. ¿De qué manera puede participar, ayudar, colaborar la gente? Bueno, nosotros tenemos, lo que estamos comunicando también, la base de todo esto es un proyecto de construcción de un albergue estudiantil en Paraje Tres Pozos, a 645 kilómetros de acá de Resistencia. Ese proyecto está pensado, digamos, se lo pensó con una plataforma de crowdfunding, o sea, de financiación colectiva con soporte en Internet. Lo que nosotros estamos comunicando es nuestra plataforma, o sea, que es la página, con soporte en nuestra página, que es www.fundacionfútbolporochicos.org, ahí se puede ingresar y se pueden donar ladrillos online desde 50 pesos en adelante, que es el valor simbólico del ladrillo de nuestra campaña, ¿no? Que se llama Sumo a un ladrillo, cambiar es el futuro. Mirá, se juntó un poquito con el show que hicimos en el Gran Rex el 10 de mayo, que se llama Juntos. La idea nuestra era que ese recital no quede solamente en Buenos Aires, sin capital, y agarramos las ciudades en las que más fuertes somos y decidimos hacerlo un poco más federal. Una de esas ciudades que estaban en los planes era Resistencia, y cada vez que venimos para esta zona nos juntamos con Claudio y con la fundación para ver en qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar, y entonces nos cerró todo justo. Queríamos venir a tocar acá en Resistencia y queríamos hacer un show producido por nosotros, un show más teatral y no tanto de boliche, y de paso, si podíamos venir a ayudar, qué mejor. Se nos medio que unificó todo y terminamos organizando este show de mañana en el Domo. Bueno, contanos un poco la biografía de los doctorados para la gente que no los conoce. Y nosotros tenemos, ya creo que este diciembre cumplimos 17 años, arrancamos muy chiquitos, éramos un grupo de compañeros de secundaria que decidíamos tocar un estilo de música que en nuestra ciudad por ahí no era tan común. Los primeros años nos costó muchísimo poder hacer entender a la gente que la cumbia, si bien estaba en un momento dirigida a un sector social determinado, nosotros queríamos ampliar ese espectro y divertirnos. Y empezamos jugando como chicos en un garage, en el garage de la casa de mi mamá. ¿Pensabas el éxito que se iba a venir? No, ni el más optimista de nosotros hubiese pensado una cosa así. Nosotros lo hacíamos como un juego, teníamos promedio de 14, 15 años. Y en un momento nos encontramos tocando en Barcelona, nos encontramos tocando en la Luna Park, nos encontramos tocando en toda Sudamérica, haciendo estadios, teatros. La verdad que es un sueño, pero si en ese momento me preguntás, ninguno se imaginaba, pero ni lejos de lo que vivimos hoy.